Si hacemos las cosas bien nosotros, logramos el objetivo. Sí, sí, por lo menos vamos a entrar a la cancha sabiendo que consiguiendo un resultado favorable vamos a mantener al final de primera. Es ir a buscar un poco más a Jonathan en la cancha de Quilmes. El final de primer tiempo se buscó, pero por ahí con un atacante más, con otros juegos. Eso lo dependerá del entrenador, en ese caso no me meto. Él mira el rival y trata de sacar ventaja a la hora de jugar. Creo que el primer tiempo fue bueno nuestro, no fue malo. Creo que Pablo no tocó una pelota en el primer tiempo. En el segundo tiempo quizá nos equivocamos dos veces o dos jugadas bien resueltas por ellos. Nos costaron el resultado y nos hizo todo cuesta pelota. Quedó de lado la palabra clásico. Al meterse de lleno la palabra pelea por el descenso, porque antes Quilmes en cualquier fecha que no sea esta, en esta situación es el clásico y ahora ya quedó como un rival directo más allá de todo clásico. Sí, rotulenlo como quieran. La verdad que nosotros sabemos que es un partido importante. Tenemos que descansar, llegar bien de cara a lo que viene y poder hacer un gran partido. Ellos tienen que jugar hoy. Están obligados a ganar para seguir teniendo chance de surfar el descenso y eso juega a favor nuestro. Muchas veces Humberto dijo que Arsenal era el equipo que mejor jugaba de los de abajo. ¿Crees que hace falta algo más además de eso para salvarse o coincidís que a partir de ese juego se van a salvar? Creo que a través del juego siempre estamos cerca de ganar las partidas. Hoy nos está costando quizás a la hora de la definición. Ergamos alguna que otra que tuvimos para concretar o la resolvimos mal y pecamos de eso. Porque el otro día, en la anterior partida de Comergrano, las dos o tres que llegamos nos concretamos y hoy quizás nos costó un poco más. ¿Cambia algo que Quilmes esté descendido o que no todavía tenga chance de salvarse? No sé si cambia. Nosotros tendremos que esperar a hoy, a ver cómo les va a ellos. Y depende de eso, va a cambiar un poco la situación, el cálculo de ellos. Van a venir un poco quizás más golpeados si les toca descender en esta fecha. Como dije antes, tenemos que tratar de recuperarles, pensar en nosotros, en hacer las cosas bien nosotros. Creo que si hacemos bien las cosas podemos ganarle a Quilmes, pero vamos a tener que trabajar y hacer las cosas muy bien. Anímicamente, el plantel, ¿cómo está luego de la costa? Adaludo porque sabíamos que teníamos que sumar, no importaba si eran tres o una. Era muy importante sumar. Hoy nos vamos con las manos vacías y nos duele un poco eso. Veníamos haciendo las cosas bien y quizás hoy se nos escapó un puntito. Y la fuerza para las dos finales que quedan es muy buena, ¿no? Sí, sí, tenemos que estar convencidos y tratar de hacer las cosas bien. Muchísimas gracias. No, de nada.